... ese balón en terreno de juego del Barça, veíamos como la crisis le perseguía a Ronaldinho, el club que se dejaba de una posible falta al colectivo. Ahí va el clave brasileño, tiene que aparecer más. Rostro Ronaldinho se va de Gravesen, puede gustar la incorporación de un juez cañito que le ha hecho a Gravesen. Ronaldinho, bueno, bueno. No sé por qué es lo que se ve aquí cuando juega este club, ahí va. Es absolutamente perfecto. De Loporto, Ronaldinho, buen caño de Ronaldinho. Última delicatessen del partido. ¡Gurda, Ronaldinho! ¡Gurda, Ronaldinho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!